La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, informó este lunes que el gobierno decidió formalmente que solicitará su ingreso en la OTAN en plena invasión rusa de Ucrania. En una rueda de prensa junto al líder del opositor partido moderado, Ulf Kirstensson, la premier sueca destacó que el país está abandonando una era para entrar en una nueva. La formación de Andersson ya había adelantado a lo largo del fin de semana que apoyaba la medida. No obstante, este mismo lunes el partido confirmó la aprobación de la solicitud para entrar a la alianza. La invasión rusa de Ucrania ha empeorado la situación en materia de seguridad para Suecia y para Europa en su conjunto, afirmó la ministra de Asuntos Exteriores sueca Ann Linde en un mensaje publicado en Twitter.